Qué gusto que estén una vez más aquí conmigo, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vega y bienvenidos a mi canal siempre posible. Y hoy tengo una visita especial en este primer video. Mi esposa María José va a ser parte de algunos videos que voy a estar filmando y vamos a poner en este canal, así que se las presento. Hola, mucho gusto. Si me ven ahí de fondo estoy bailando hoy, haciendo ejercicio, moviendo un poquito con la vida de la familia, así que es lo que no se puede hacer. No olviden suscribirse y denle un clic a esa campanita para que cada vez que su nuevo video esté entendiendo de ellos. Estamos aquí en el Parque La Sabana de San José, Costa Rica. Acompáñenos. El Parque La Sabana solía ser el Aeropuerto Internacional de Costa Rica del año 1940 hasta el año 1956. El Parque La Sabana está exactamente entre la pista 27 y la General Calles. Es la entrada principal a San José Centro, que está a menos de dos kilómetros y medio. Estamos caminando, podemos tomar el autobús, un taxi, un mover, bicicleta. Y voy ando caminando con mi esposa, hasta más adelante. A sus alrededores, Romacer, Paseo Colón, Los Satillos y La Uruca, lo que permite un acceso estratégico hacia el Estadio Nacional. En el parque normalmente se hacen varias actividades en diferentes épocas del año. A mediados de año, si no me equivoco, hay una feria de emprendedores de varios tipos de productos que tienen en la venta. También hay una feria de emprendedores de café. Normalmente los domingos, las familias aprovechan para venir al parque y hacer picnic. Algunos traen ya la comida preparada, entonces nada más aprovechan para relajarse bajo la sombra de los árboles. En este momento al parque le han estado haciendo una reforestación. Han estado tarando los árboles más viejitos y para plantar árboles nuevos, para así rejuvenecer la flora del parque. El parque La Sabana tenía acceso de vehículos hasta casi que todo el parque, en su totalidad. Ya ahora ha sido restringido el acceso, la única forma de ingresar al parque es caminando. Hay un sector detrás del gimnasio nacional, donde se pueden estacionar vehículos, pero son muy pocos espacios. También aquí en el parque La Sabana está ubicado el Estadio Nacional. Le llaman La Joya de la Sabana. Fue remodelado, bueno, de hecho construido en su totalidad. Donado por el gobierno chino hace ya aproximadamente 5 años y medio, 6 años. A los amigos que alguna vez quieren venir a Costa Rica y visitar San José, les recomiendo que tomen un par de horas nada más para venir a caminar aquí al parque La Sabana, ya que es un lugar bastante tranquilo y se pasa bien, se pasa bien en realidad. Y atrás mío está la Estatua León Cortés, punto importante y de reunión aquí en el parque La Sabana. La Estatua León Cortés estuvo a cargo del escultor italiano Leoni Tomassi en el año 1950. Famoso por sus obras inspiradas en composiciones musicales, entre ellas las Sextas Sinfonidades de Toys y Madame Butterfly, entre otras. Y detrás nuestro está el Museo de Arte Costarricense. Y detrás nuestro está el Museo de Arte Costarricense. La Estatua León Cortés está ubicado en la entrada principal del parque metropolitano La Sabana. Abre de lunes a domingo. En este momento la entrada es gratuita para todo público. La exposición activa en este momento es del artista chileno Julio Escámez. Huyó de Chile en el año 1973, residió en Costa Rica hasta el año 2015, hasta su fallecimiento. Luego sus obras fueron puestas en exhibición permanente. Increíble las bellezas de arte que hay en este museo. Como costarricense yo nunca había entrado al museo. La pena decirlo pero la verdad. Es la primera vez que ingreso. La entrada en este momento está gratuita. Según me han dicho los caballeros que cuidan en el museo. Posiblemente habría que hacer un video completo de este museo porque hay mucha historia. Mucho arte. Y en realidad si se merece un video completo. Más adelante vamos a hacer un nuevo. Según me indican también los señores que están cuidando las pinturas. Aproximadamente en un mes van a hacer cambio de arte. En imágenes tenemos el Monumento al Agricultor Costarricense. Creada por el artista Francisco Paco Zúñiga. Inaugurada el 5 de mayo de 1978. Inaugurada el 5 de mayo de 1978. de arte costarricense, solían ser el Aeropuerto Internacional de Costa Rica, entre el año 1940 en su inauguración hasta el año 1956. De ese aeropuerto queda el Salón Dorado, sus cuatro paredes talladas en estuco y pintado en color bronce por el orfebre francés Luis Ferron. Su espacio aún guarda los detalles que hicieron grandes esos momentos. ¿Cuántos recuerdos guardan estas paredes de tantos años y tantos viajeros? No nos cabe la menor duda que el Museo de Arte Costarricense es un patrimonio para nosotros y debemos de visitarle. Bueno amigos, espero ya hayan disfrutado de este video que hemos preparado para ustedes. Recuerden compartir el video. Me despido una vez más de amigos. Muchas gracias, que me cuidan mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.